La fundación Ethereum, que es la blockchain madre sobre la actual One Ecosystem está montada, va a lanzar una testnet para mejorar su operación. Vamos con los datos. Los desarrolladores de la cadena de bloques de Ethereum acordaron en una reunión reciente que están listos para poner en marcha una nueva testnet, denominada Hodesky, y tiene como objetivo ofrecer un soporte de prueba mejorado para los desarrolladores que trabajan en la red de Ethereum. La red de pruebas, o testnets en inglés, actúan como clones de la red principal MindNet, con fines experimentales. Ethereum tiene dos redes de pruebas en este momento, Gorlick y Sepolia. Y quiero decirte que Sepolia, el supply de Ether que utiliza, es ilimitado. Lo que quieren hacer es tratar de crear una red con un suministro de Ether un poco más controlado. Eso es lo que he estado notando en esta noticia, y lo importante es que la fundación Ethereum no para de avanzar. Es importante estar claro con la noticia, porque todo lo que haga Ethereum en capa 1 nos afecta a todos como comunidad en el orden positivo de las cosas. Recuerden que Polygon es nuestra blockchain pública, pero nuestro contrato inteligente y nuestro token es creado en Ethereum. Esto quiere decir que las bases están en la blockchain principal de Ethereum, que tiene más de 500 mil validadores que le dan poder a esta cadena de bloques. Quiero informarte también que en capa 2 estamos conectados con el proyecto de Polygon y recuerda algo muy importante. Para estar en una cadena de bloques tienes que ser transparente y tienes que estar aprobado por ese proyecto, tanto de Ethereum como de Polygon. Si el proyecto no fuera verdadero, no tendríamos estos sellos de aprobación y por ende no estaríamos públicamente, no existiría nada, no habría ningún tipo de blockchain, no habría contrato, no habría token RC20, no existiría automáticamente nada. Estaría el proyecto baneado, bloqueado, tranqueado y quizás con algún mensaje divulgado públicamente en todo Ethereum y todo Polygon de que el proyecto no existe, es falso o es un scan. Pero resulta que esto no es así, así que no comas cuento, si estamos en Ethereum y Ethereum está de forma sólida con nosotros, quiere decir que la compañía llegó a un acuerdo hace tres años con ellos. Si estamos en Polygon en este preciso momento, es porque estamos haciendo el salto y estamos creando los primeros nodos de nuestra cadena de bloques a través de ese contrato inteligente en Ethereum que está amarrado con el simbionte llamado Polygon, que es nuestra blockchain pública. Hay una unión matrimonial entre Polygon con Ethereum y nosotros somos hijos de esa relación. Quiere decir que papá y mamá están aprobando nuestro proyecto y por ende vamos súper bien. Así que no te dejes engañar de que no tenemos blockchain, de que ahora la moneda dice que no vale, porque eso es lo que ellos dicen, pero estamos en un proceso de transición. Polygon con Ethereum nos han dado la oportunidad de crear nuestro proyecto, nuestro universo. Estamos en un proceso de gestación, el bebé está en proceso de crecimiento. Este bebé dio sus inicios de vida el 18 de febrero del 2023 y quiero que estés claro con esa información. Quiere decir que al día de hoy tenemos siete meses de gestación. Y para que un bebé dé a luz es a los nueve meses naturalmente, pero pueden nacer a los siete. Entonces todo lo que está pasando en Ethereum nos beneficia. Todo el desarrollo que haga nuestra blockchain madre nos beneficia. Y todo lo que haga nuestra blockchain padre, por decirlo así, que es Polygon, también nos beneficia. Porque ellos ahora están lanzando también unas actualizaciones que van a permitir hacer cosas interesantes en todos los procesos. No tenemos que preocuparnos por el desarrollo de las blockchain, porque ese es trabajo de Ethereum y de Polygon. Nuestro trabajo en este momento es desarrollar los aplicativos tecnológicos que se conectan a capa 1 y capa 2 y divulgar la información a nuevos miembros que quieran formar parte de esta comunidad y esperar con paciencia que todo el proceso se dé. Una vez que One se puede intercambiar por USDT a través de un exchange externo, como ha dicho la compañía, eventualmente vamos a conectarnos con esa realidad. Y si ya está sonando que la compañía ha soltado un poquito de información sobre el pool de DealShaker, que es cambiar One a Fiat. En este caso a una stablecoin llamada USDT. ¿Qué creen ustedes que va a pasar en el futuro? La conexión con otros proyectos que estén en Polygon. Cualquier token que esté en Polygon puede intercambiarse con One. Lo único que hay que llegar es a un acuerdo, porque One es como un país y cada uno de esos otros proyectos son países. Y tenemos que crear un acuerdo de importación y exportación, por decirlo así. Y esos acuerdos, créanme, que tienen que estar tocándole la puerta a One Ecosystem, porque saben el poder que hay detrás de nosotros, que es la comunidad. Todo aquel que tenga un One forma parte de esta comunidad. Si no has hecho el salto a Polygon, todavía estás a tiempo, no lo dejes para después. Toma acción inmediata. Si necesitas el suministro, acá te ayudamos. Pero recuerda que lo más importante es que ya estés en Polygon. Observe la feria que acaba de pasar para aquellos que están viviendo en ese bello país llamado Colombia. Saludos a todos los que habitan ese hermoso país. Si fuiste a esa feria y no podías transaccionar, es porque no tienes One en Polygon. Y entonces se te van a complicar las cosas. Mejor es que estemos todos en Polygon. De esa manera nos apoyamos como comunidad y le damos más valor a nuestro One. Interesante toda esta información, ¿verdad? Bueno chicos y chicas, le doy las gracias a todos ustedes porque se están suscribiendo al canal. Estamos creciendo y lo importante es que la información de este proyecto llegue a muchas personas. Con darle un clic a me gusta automáticamente comenzamos a expandir las fronteras digitales a través de este medio de comunicación social. Cada vez que te suscribes, lo haces también. Y sobre todo si le das un clic a la campanita de notificaciones, te vas a enterar cada vez que lanzo un nuevo video. Cada vez que pongo algún tipo de información en YouTube. Gracias a todos ustedes por su atención y será que nos vemos en un próximo video programa. ¡Suscríbete al canal!